Guacha, güey, se va a abrir la puerta, irá. Mami, ¿qué es la rata, güey? Siempre que me levanto, a esta hora, va a ir al baño, se abre la puerta, güey. Buah, güey, a veces una rata o algo así. ¡A la virga! No, que no, güey. ¿Y qué hay adentro, güey? ¿Habrá de ser algo? No, mamá. Guachate, güey, no hay hilo. No hay nada para agarrar, dice. Pues la brita, mamá. La verga, güey, no tiene hilo. ¿Qué se diera? ¿Entonces qué fue? ¡Ah, putito! ¿Qué, güey? ¡A la virga, güey! ¡A la virga! Eh, güey, vámonos, güey, ya. Putito, te cagues a la virga. Eh, vamos a ver qué. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No hay nada. Entonces, ¿qué es, güey? Pues otra vez, ¿ah? Vas a ver, ah. A ver, algo ahí, güey. No hay nada, güey. Pinche madre, es pura cosa de tu mamá, güey. Pura medicina, güey. ¿Qué pedo, entonces? No cabe nadie, ni se diera.